Bien, nueve de la noche, quince minutos, información de último minuto, y a esta hora vamos a hacer contacto vía telefónica con el ministro de comunicación e información, Freddy Ñañas, quien nos tiene el balance del COVID-19 en las últimas veinticuatro horas. Ministro, bienvenido a esta su casa, buenas noches, la información, adelante. Buenas noches, Carlos, para ti y para todo el pueblo venezolano que a esta hora nos sintoniza. Acaba de finalizar la reunión diaria de la Comisión Presidencial para la Prevención del COVID-19, y bueno, nos corresponde, como todos los días, brindarle a nuestro pueblo las cifras oficiales, las cifras exactas de cómo se ha venido comportando la pandemia en nuestro país. Al día de hoy se registran ochocientos noventa y nueve casos a nivel nacional, siendo el distrito capital el ámbito geográfico con más casos con ciento cincuenta y nueve. Caracas, bueno, sabemos los habitantes de Caracas que desde hace tiempo ya el virus está en las calles, ya el virus está en las comunidades, y esto debe llamarnos a la conciencia para cuidarnos aún más. Voy a leer detalladamente la estadística que tenemos por parroquias en la ciudad de Caracas. La parroquia del Valle presenta cuarenta y cinco casos. La parroquia Sucre, dieciséis. La parroquia San Juan, doce casos. Santa Rosalía, once. San Agustín, diez. El Junquito, diez. San José, seis. El Recreo, seis. Veintitrés de Enero, seis. El Paraíso, cuatro. Coche, cuatro. La Pastora, cuatro. Caricuao, cuatro casos. La Vega, dos casos. San Pedro, dos casos. Altagracia, dos casos. La Candelaria, dos casos. Antímano, dos casos. San Bernardino, dos casos. Macarao, dos casos. Y Catedral, un caso. Veintiún parroquias de las veintidós de la Gran Caracas se ven entonces reflejadas en las estadísticas del COVID-19. En el estado Apure se presentaron hoy ciento seis casos. En Miranda, ochenta y siete. Nueva Esparta, setenta y nueve. Nueva Esparta, setenta y nueve. Y Aracuy, setenta y uno. Táchira, sesenta y uno. Bolívar, sesenta. La Guaira, cincuenta y cuatro. Zulia, cuarenta y nueve. Aragua, cuarenta y nueve. Lara, treinta y seis. Mérida, veintiocho. Guarico, veintidós. Carabó, veintidós. Y Falcón presenta al día de hoy dieciséis casos por COVID-19. En cuanto a los casos importados o de contacto con viajeros internacionales, al día de hoy presentamos ciento treinta nuevos casos internacionales. El ciento veintinueve de ellos procedentes de Colombia, ciento dos con nacionales que entraron por Apure, veintiséis por el estado Táchira, uno por el estado Zulia y uno procedente de Brasil por el estado Bolívar. Afortunadamente no se registran casos el día de hoy por contacto con viajeros a nivel internacional, lo cual habla muy bien de todo el sistema de protección que se está desplegando por la frontera para atender tempranamente los casos de los con nacionales que retornan, pues, a su país. En cuanto a la condición actual de los pacientes por COVID-19 en Venezuela, tenemos un acumulado al día de hoy de sesenta y un mil quinientos sesenta y nueve casos, de los cuales se han recuperado cuarenta y nueve mil trescientos setenta y uno, lo que equivale precisamente al ochenta por ciento de casos recuperados, dejándonos activos once mil setecientos cuatro casos. Actualmente, de estos casos activos, ciento cincuenta y cuatro presentan insuficiencia respiratoria aguda y están en unidades de cuidados intensivos, ochocientos cincuenta y tres presentan insuficiencia respiratoria aguda moderada, cuatrocientos noventa y cuatro fallecidos al día de hoy en el acumulado, dos mil quinientos ochenta y ocho por insuficiencia respiratoria aguda leve y ocho mil ciento nueve se encuentran actualmente asintomáticos. De estos once mil setecientos cuatro casos activos, se encuentran atendidos siete mil seiscientos cuarenta y cuatro en hospitales, tres mil setecientos veinte en centros diagnósticos integral y trescientos cuarenta y cuatro en clínicas privadas. Llamo la atención para que veamos que de el total de atendidos de casos activos se encuentran un noventa y siete punto nueve en el sistema de salud pública y un dos coma noventa y un por ciento en clínicas privadas. Al día de hoy tenemos nueve compatriotas y con nacionales fallecidos y desde acá y en nombre del presidente de la república, de toda la comisión, del gobierno bolivariano, extendemos nuestras condolencias, nuestro abrazo para las familias. Nueve compatriotas que no pudieron superar esta esta batalla. Un hombre de cuarenta y siete años del estado de Aragua, municipio Mariño, chofer de autobús de profesión con antecedentes de hipertensión arterial, asma bronquial y lesión tumoral en un pulmón. Un hombre de setenta y siete años del estado de Aragua, del municipio Francisco Linares, Alcántara, mecánico de profesión con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus con daño renal. Un hombre de sesenta y ocho años del estado de Aragua, municipio Mariño, de profesión taxista, con antecedentes de hipertensión arterial también. Un hombre de sesenta y dos años del estado de Anzuategui, municipio Simón Bolívar, médico especialista en medicina interna, activo en el servicio privado con antecedentes de hipertensión arterial. Mujer de setenta y un años del estado de Anzuategui, del municipio Sotillo, ama de casa, de profesión, sin antecedentes patológicos conocidos. Un hombre de setenta y nueve años del estado Miranda, municipio Zamora, militar retirado, con antecedentes de hipertensión arterial también, diabetes mellitus tipo 2 y asma bronquial. Un hombre de cincuenta años del distrito capital, municipio Libertador, de la parroquia El Valle, militar activo, general de división, comandante de la Sodi Miranda con antecedentes de hipertensión arterial crónica. Un hombre de sesenta y seis años del estado Táchira, municipio Cárdenas, comerciante y con antecedentes de hipertensión arterial también. Y finalmente, hombre de setenta y seis años del estado Sucre, municipio Bermúdez, comerciante de profesión con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, cardiopatía isquémica crónica y arritmia cardíaca. Lamentablemente, nueve compatriotas no pudieron superar esta enfermedad, lucharon y reitero desde acá nuestras condolencias y nuestro abrazo de acompañamiento para sus familias y deudos. Quiero también llamar la atención sobre la aplicación de pruebas que se ha hecho en Venezuela, un acumulado hasta el día de hoy de un millón ochocientos setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres, lo que representa sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y nueve pruebas por millón de habitantes, lo que nos coloca pues en el liderato de los sistemas públicos que están atendiendo al pueblo como el pueblo lo merece. Hay que decir, pues también Carlos, que estamos en el primer día de la semana de radicalización y que el comportamiento que vimos en las calles, pues hace pensar que los niveles de conciencia que tiene el pueblo venezolano son firmes, se sostienen, y que en este sistema del siete por siete, es un sistema autóctono pensado en la comisión con asesoría de científicos, con asesoría de expertos, el presidente Nicolás Maduro ha de alguna manera creado un modo de vida de una nueva normalidad que exige de nosotros la mayor disciplina, la mayor autorregulación y el mayor cuidado, un cuidado solidario, no solo un cuidado de mi propia salud, sino el cuidado que representa de hecho la salud de los demás, la salud de los otros. Y en esto consiste precisamente este formato del siete por siete, siete días en los que salimos a la calle a realizar nuestras actividades económicas, nuestras actividades propias de nuestra profesión, pero que requieren que también en la calle nos estemos cuidando, requieren que también allí, los días de flexibilización, tengamos el mayor control y la mayor disciplina, guardar las distancias en los sitios de compras, en los mercados, en las farmacias, que son focos de contagio, guardar las distancias y la prudencia al abordar el transporte público, y también tener precisamente todos los implementos de bioseguridad personal, nuestro llamado tapabocas, el gel antibacterial o el jabón antibacterial para permanentemente estarnos haciendo las manos, que han demostrado ser dos herramientas fundamentales en la lucha contra el COVID. De hecho, el día de ayer se cumplían seis meses exactos del día en que el presidente Nicolás Maduro, el primer presidente en Latinoamérica, que se coloca el tapabocas y que invita a la población a hacerlo de manera general, no obligatoria, pero una recomendación general, que supone un gesto responsable que se anticipó a lo que podría ser, en todo caso, las normas que se están implementando y se vienen implementando por recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Ese gesto de ponerse el tapabocas del presidente Nicolás Maduro, emulado por millones y millones de venezolanos y venezolanas, ha salvado muchas vidas y creo que en ese sentido debemos reconocerle al pueblo y reconocerle a las autoridades, las altas autoridades de Venezuela el hecho de que estén llevando las riendas de esta batalla contra el COVID que ha puesto a la humanidad en un momento de inflexión de la vida cotidiana y del orden cotidiano. Sí, muchas gracias ministro por esta valiosa información que nos ofrece a propósito de este balance del reporte COVID en las últimas 24 horas.